Libertad de prensa no es sólo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. El discurso de él entre la campaña de ya de presidente electo y la posesión ha tenido algunos, ¿qué diría yo?, algunas contradicciones se puede decir, o podríamos decir comienza ya algunas rectificaciones y va, ya no es lo mismo pues la campaña que ser electo, ¿no? Así es que Gonzalo, una primera apreciación del discurso y de lo que hemos logrado escuchar al señor presidente electo Lenín Moreno. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias, el discurso de ayer en que le dieron las credenciales para, en que le certifican que es el presidente elegido por el pueblo ecuatoriano, fue un discurso conciliador, de nuevo con este tono de llamar a la unidad de que va a ser el presidente de todos los ecuatorianos, incluso llegó a decir que era una suerte que hubieran votado contra él, algo así fue la idea, porque con eso él tenía más obligación de trabajar por los que no eran sus partidarios. Fue extremadamente conciliador, tal vez el más conciliador de todos los que le he oído, porque además, como al ser un discurso, tuvo más tiempo que una entrevista de pregunta y respuesta de desarrollar sus ideas. Y eso da esperanzas. Sin embargo, algunas de las acciones, una cosa son las palabras y otras son las acciones, que han acompañado este periodo, no acaban de ser satisfactorias y plenamente tranquilizantes para la mayoría del Ecuador. Finalmente, aunque hay una pequeña mayoría que votó por él, pero también de los que votaron por él, hay gente que está en la duda de si va o no a conseguir trabajo, de si va o no a haber paz, de si va a haber o no democracia, porque ese es el tema con un gobierno autoritario como el que se va. Si es que realmente estas palabras, de las que dijo ayer, se convierten en acciones, sería bueno. No ha dado signos el hecho de que ha sido tan hermético, la conformación del gabinete tan hermética, no se ve todavía, el mensaje principal de un presidente es su gabinete, ese es el mensaje principal. Y bueno, de lo que se sabe, hay algunos reciclados, bastantes reciclados allí, y por tanto, eso significa que no va a haber mucho cambio si hay tantos reciclados. Ojalá hubiera gente nueva, gente con sangre nueva y con ideas un poco diferentes. Y más bien son los ideólogos, los ideólogos de esta pseudo izquierda, porque digo pseudo porque francamente no es izquierda ser autoritarios y ser antidemocráticos, no es ser de izquierda, es una izquierda autoritaria, estas pseudo izquierdas autoritaria siguen estando a su alrededor. ¿Pero no es más bien esa izquierda que reivindica la vieja Unión Soviética? Esa vieja Unión Soviética, por eso, el socialismo real. ¿Y qué fue el socialismo real? Son los más conservadores. Fue dictadura, fue una cosa que entronizó a ese aparachic, para dominar todo y manejar todo y sin que haya real participación, que eso es lo que ha sido estos 10 años, ¿no es cierto?, hablar de democracia y de participación y que no haya ni democracia ni participación. A menos Gonzalo nos acaba de recordar que lo que han sido son los conservadores del siglo pasado, los que han estado estos 10 años. ¿Qué descubre en el discurso del presidente electo? Bienvenido, buenos días. Buenos días, qué placer estar con usted, con don Gonzalo, con la audiencia, ni haber podido escucharle a Pájaro Veres Cordero. Mire, los opositores no podemos esperar que don Lenín Moreno haga lo que los opositores creemos que se debería hacer, porque somos los opositores del gobierno, no creo que vaya a cambiar mucho. Lo que sí podemos esperar, sería lo deseable, es respeto a la Constitución, respeto a la ley, que se respete a quienes disienten, que se obre con transparencia, eso es lo que podríamos esperar. Pero eso ya sería un cambio. Sí, pero obviamente hay cosas que no nos van a gustar, nombramientos en determinadas personas, con don Gonzalo, el manejo económico. Pero bueno, aquí lo que seguimos manteniendo son más incógnitas que otra cosa. Estamos a una semana de la posesión de don Lenín Moreno en la presidencia de la República y aún no sabemos de su boca cuál es el gabinete. Y eso dice mucho. Si eso pasa con un tema tan elemental como es la conformación del cuerpo ministerial, ¿qué podemos esperar respecto del resto de cosas? Es decir, ¿cómo se va a manejar aquí el tema? Y mire, cierto es que los ecuatorianos nos fijamos más en lo que dice la gente que en lo que hace la gente. Y por eso, tal como don Lenín Moreno habla de diálogo, también en la Asamblea Nacional, incluso con la nueva composición parlamentaria, en la que algo a algo le han dejado a la oposición. Les vamos a dar, dijo. Y claro, se habló de apertura y resulta que Alianza País tiene 5 de 7 vocalías en el CAL, lo cual es contrario a la ley, pero bueno, me la paso nomás. Tengo 5 de 7 vocalías en el CAL, igual que antes. Pero ahora hemos hablado de que vamos a ser más abiertos, vamos a ser más poderosos. Pero hay buen comportamiento. Claro, y con el argumento muy propio de lo que ha pasado en Venezuela, como no le reconocen al señor X, nosotros tampoco ustedes. Entonces, creo, como no reconoce a don Lenín Moreno como presidente legítimo, nosotros tampoco. Entonces, yo digo una cosa y hago otra. Pero los temas de hablar de diálogo que al final terminan en imposición, incluso ocurren dentro del propio movimiento, dentro de la propia Alianza País. Es decir, a don Lenín Moreno le dejaron poniendo fiscal y contralor. Ahora, uno entiende que en esos casos fue porque esto se hizo antes de las elecciones y no había certeza de que se podía obtener la victoria electoral, como sea. Pero luego de su elección también le dejan poniendo la terna para superintendente de Economía Popular y Solidaria. Lo que antes era el director de cooperativas. O sea, ni eso. O sea, ni eso te dejo. No, antes de que se posesione la nueva Asamblea, te bajo los tratados de protección de inversiones. Apruebo parlamentariamente las denuncias a esos tratados. Y nos han dado un argumento muy interesante, que eran inconstitucionales. La cuestión es del año 2008, pues han pasado nueve años. Y esos tratados tenían dictamen de la Corte Constitucional también hace mucho tiempo. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Y por qué le dejan el pastelito al que viene? ¿Por qué no le dejan hacer? Entonces… Esos tratados estaban vigentes desde el… Claro, que decida el nuevo, pues. De 1997. Claro. Que decida el nuevo. Entonces, hasta eso te dejo haciendo. Las denuncias, te dejo aprobando ahí unas leyes. Porque, vea, incluso no era una cuestión de mayoría parlamentaria. Si mantiene todavía la mayoría parlamentaria absoluta, es cierto que es más débil porque tienen aliados y eso cualquier rato se rompe, pero bien podían aprobar ese Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, ese Código Orgánico Administrativo, en la nueva composición parlamentaria. Pero bueno, usted vio cómo antes de que cese la anterior composición parlamentaria, se han aprobado unas leyes que son, no pues, de cuatro artículos. Bueno, pero se ha seguido haciendo como se hace, ¿no? Si usted aprueba leyes de cuatrocientos artículos, de doscientos cincuenta artículos, de un plumazo, se aprueba el informe y listo. Y así yo no dudo que eso se siga haciendo mientras mantengan esa mayoría parlamentaria absoluta. Entonces, sí, a mí me quedan más incógnitas que otra cosa. Obviamente, y yo insisto en esto, los opositores no podemos exigirle al presidente Lenín Moreno que se comporte como se hubiese comportado o como hubiésemos esperado que se comporte el candidato opositor. Porque es de la línea del gobierno. Me dicen que Moreno se ha comprometido a crear una unidad especial anticorrupción. Habla de esto, de que ha pedido ayuda, dice, al secretario general de las acciones Ban Ki-moon, ahora a Guterres, como que se equivocó, ¿no? En la frase que ustedes le pusieron. Realmente, un apoyo de ese lado podría ser interesante en la lucha por la corrupción. Pero eso es solo la aplicación de la convención. Porque la poca experiencia que ellos dicen que tienen es en la lucha contra la corrupción, la poca experiencia, no una poca experiencia en corrupción, como dijo en esta notable frase, y curiosa y irónica. Yo creo que en esto tiene Rafael toda la razón. Es decir, estamos en la oscuridad total respecto de cómo va a ser ese gobierno. Desde el 24 de mayo vamos a tener más claridad. El primer mensaje es el gabinete. Ya sabemos que este es un gabinete de transición, que le dejan puesto, como dijo Enrique Herrera hace un rato, y tal vez después pueda ser… No, no sé, no sé, si ya acepta ahora que le dejen puesto unos ministros, sería el presidente que comienza con un gabinete más débil de toda la historia. Porque no son suyos, sino que son puestos. Por Dios, ¿qué nos espera si es que es así? Espero que no sea así. Espero, yo sigo dándole. Hay algunos rasgos. Por ejemplo, la Iglesia Católica está contenta porque Moreno tuvo la iniciativa de ir a visitar. Pero al rato, la descalificación al presidente de la Conferencia. Al presidente de la Conferencia Episcopal. Es decir, y le han ido minando estos puentes que podía haber lanzado hacia la sociedad civil, hacia la oposición, hacia la prensa. A los medios. Todos les han ido minando con cargas de dinamita por parte del actual gobierno. Es decir, para obligarle a Moreno a que sea otro Correa. Y Moreno no quiere ser otro Correa. Espero que no quiera, porque todo lo que dice, es que va a ser diferente. Entonces, pero le quieren obligar, le quieren encasillar, le quieren dejar trazado el rumbo. Si esos libros de la transición, hasta le dicen cómo tiene que hacer las sabatinas, con quién se ha de contratar, cómo se ha de hacer, a qué hora se va a realizar. Y ya Moreno antes dijo que ya no va a haber sabatinas, pero ya le dejan trazado hasta en los libros de esos que le han entregado en la transición, con los decretos que tiene que emitir, los actos que tiene que hacer en los primeros 100 días. Bueno, si es así, no es más que una continuación del gobierno de Correa con otros nombres. Y eso sería fatal. Un último planteamiento que les hago a los dos sería, ¿qué tenemos que ver para creerle a ustedes nos han dado todas las razones que tienen para tener las dudas? Y un poco más de esperanza, Gonzalo. Pero, Rafael Loyarte, ¿qué quisiera oír? ¿Que no hay otro Freddy Ehlers en el gabinete? ¿Qué necesita el presidente para eso? Lo que pasa es que en materia de nombramientos nadie es monedita de oro. Entonces, cuando haga nombramientos, pues habrá gente a la cual le parezca y habrá gente a la cual no le parezca. Pero que reciba un mensaje. Porque eso es así. Pero claro, dependiendo de quién vaya nombrando, pues uno algo, algo va calculando de por dónde van las cosas. O sea, a ver, si me nombra a un Freddy para ministro del interior, ya sabemos por dónde va la cosa. No creo que lo haga. Pero, de otra parte, es decir, a mí, y se lo digo sin ningún ambaje, me basta y me sobra, no con lo que diga, sino con lo que haga, de que respete la Constitución, cumpla la ley, que la ley sea igual para todos, que no sea esta cuestión del doble rasero, de que la ley es para unos y no para otros. Que la ley se aplica con fuerza y con vigor y extralimitadamente para unos, y mientras que para otros se le interpreta. Alguien escribió algo en el Twitter, pone ahí, ¿qué pasa con el tema del linchamiento mediático y del telégrafo? Mira, ¿cómo es eso? Usted tiene unos medios públicos, que no son públicos y no gubernamentales, que hacen eso y resulta que van a la Supercom y no pasa absolutamente nada. Usted, en cambio, le dice a los periódicos X, les dice, vean, no han reproducido esa cuestión impresentable de Página 12, y eso es reprimible. Pero bueno, vamos a seguir así. O sea, a mí me basta con ver cómo va a tener el comportamiento, porque la ley pareja no es dura. Si usted aplica la ley con el mismo rigor para todos, bueno, pues uno dice llanamente, se somete, porque lo contrario es, la ley es para los giles, pero no para los amigos, es decir, las consecuencias son para el resto y no para mí. Vamos a seguir con eso. A mí con eso, vean, me basta y me sobra. Con no venir con discursos torpes así de que, ah, de que aquí es Estado de Derechos y Justicia, de que aquí las garantías, cuando eso es una mentira para los que no están de acuerdo con. O sea, si usted, mire, si usted comete una trafasía, pues bueno, la sanción, pero que uno no vea que la trafasía de los unos es poco menos que premiable. Entonces, eso será ya, pero eso hay que demostrarlo, eso no hay que decirlo, eso hay que hacerlo. Pero hay cosas que yo no he escuchado, entonces ni siquiera puedo decirle que estoy en desacuerdo, o que estoy de acuerdo, porque no sé. No sé, porque tal vez no dejen entrar, ese es el problema. Todo va a ser en secreto, como ha sido hasta ahora. Yo creo que han sido muy buenos en el hermetismo ese. Y por tanto, por tanto, me temo que vuelva este reino de la opacidad que hemos vivido en estos años. En estos años no conocemos ni siquiera cuánto es la deuda externa, cuánto debe a la deuda interna, no sabemos cómo son los contratos, el contrato mismo de la plataforma. Si es que hay que gastar 800 mil más, ¿por qué no fiscalizan ese contrato? Ese contrato originalmente de 198 millones, más 21 y no sé qué más, es un contrato carísimo. Un arquitecto me decía el cálculo de que tendría que venderse a más de 500 metros, ¿no? Bueno, él calculaba como a 5 mil el metro cuadrado, que no hay en ninguna parte, es la cosa más absurda del mundo, el tener esos precios. Con ese sobreprecio gigantesco, y todavía hay que gastar más, con ese sobreprecio gigantesco, y botan los escombros de las alcantarillas, ¿cómo es que no le fiscalice este rato ya la Contraloría un examen especial de inmediato? Y claro, esa es la gran pregunta, se quedaron con el mismo Contralor, el mismo Contralor que les ha tapado todo, y entonces, ¿hasta dónde va el próximo gobierno a sacudirse de esta herencia nefasta que le dejan? ¿Hasta dónde va a ser distinto? ¿Hasta dónde va a dar esperanzas? Esa es la gran pregunta que seguimos teniendo, precisamente por este hermetismo con el que han manejado las cosas, y por la falta de sustancia en el discurso de Moreno. Lleno de lugares comunes y falta sustancia, falta inspirar a los ecuatorianos a ir adelante, no sólo con las palabras, sino con las verdaderas acciones, y eso pues tenemos que esperar una semana más, la última semana del Mashi, Rafael, en este país, obviamente ya pasó a la historia, 10 años en el gobierno, pero la historia no va a ser muy favorable a él, aunque hayan querido inventar la historia, y aunque nos dejen un museo, que ha costado un millón y pico de dólares, con 11 salas que está girando alrededor de su entorno, ¿cuánto va a durar en la historia ese museo? ¿15 años? ¿10 años? ¿5 años? ¿Los cuatro del próximo gobierno? ¿El Museo Nacional? El Museo Nacional embodegado, la mayor colección que ha tenido el Ecuador, sobre su arqueología, su historia, para este gobierno no existe la historia, sino sólo Rafael Correa, y sus adláteres le adoran como que fuera el único que ha existido en la historia, no, no, el Ecuador es mucho más. ¿Cuánto costó eso? Como un millón y pico, un millón y pico, en un contrato dado a dedo en 10 días, y bueno, ahí está. Pero no invoque mucho al contrato, y desde hoy se abre al público, y desde hoy se abre al público, esta especie de, se ha dejado haciendo su propia iglesia, su propio templo, para que le sigan adorando, no va a durar mucho eso, no va a durar mucho. Yo quiero agradecer al doctor Gonzalo Ortiz, al doctor Rafael Ollarty, y al doctor Enrique Herrería. Está ya en nuestros estudios el ingeniero Hermel Flores, y nos acompañará también el ingeniero Mauricio Catani. Para tratar justo el tema de las plataformas y de algunos hechos de la construcción que faltan, vamos a hacer un contacto también… Turubamba, pues. Exacto. Ahí quedó esa cuestión, se hizo muy bonito. Vamos a hacer… Ahí quedó. El problema es que esto es muy grande, como para que ahí quede, creo que cometieron el error, como se ve por todas partes. Además, el edificio más horrible que se haya hecho en Quito, es el más grande del país, pero el más feo, ¿no? El monumento a la Unión Soviética es eso. Una muralla china, porque es hecho por los chinos, pero al mismo tiempo una cosa que destroza la escala de Quito. Desde el punto de vista arquitectónico, no aporta nada ni a la identidad ni a la arquitectura de la ciudad de Quito. Muchísimas gracias a ustedes. Enseguida volvemos. Yo creo en la radio.